Hoy les voy a compartir estas lindas materas que tengo para estrenar, miren, tan hermosas que me hicieron. Estas materas ahora sí ya puedo sembrar mis matas grandes, como la que se ve al fondo. Las tengo hace rato, esta ya la sembré, el jardín, un mini jardín, miren, la que me hicieron. Esa matera me la hizo mi hijo, entonces hice un mini jardín, la hermosa. Y tengo para sembrar este crotón, miren, estas otras materas me hizo cuatro materas, grandísimas. Miren, miren, esa otra que me hizo de tres pisos. Miren, 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 miren. Miren, 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 ahí caben hartísimas matas, miren. Miren, 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 miren Esa otra de atrás sí ya me la hizo hace rato. Esas tengo a todos los novios ahí y esta es mi caneca donde pongo el agua que llueve para rociarlas. Les muestro mis otras matas de paso. Esa matera de tres pisos es hermosa. Espero que les haya gustado mi regalo que me dieron de esas materas tan hermosas. Donde las vamos a acomodar que vamos a reorganizar otra vez la terraza porque mire cómo está. Y en la citica de matas. Esas estivas están tapando la silla que él me hizo en la terraza. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les quería participar de mis lindas materas que estoy feliz y lechosa. Que voy a sembrar mis matas grandes. Que Dios los bendiga, la Virgen nos acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!